La neblina se vuelve a escapar y sin darme cuenta me enamora más Todo planeado fue una armonía que permanece aún invadiéndome Yo sé que esto no es amar, esto nunca fue amar Tanto pude anhelar, más se perdió todo tiempo atrás Destrozar y arreglar esas piezas que me quedan por reparar Es algo tan banal, mi corazón sin más desearía no volverlo a vivir jamás No eres normal, para nada normal Y lo puedo notar con solo el tiempo ver pasar Te diré cosas que ni puedes imaginar Quiero hacerte reír, sé que eres un mentiroso En mi mundo vacío, tú verás que todos dementes están Ay, dime, dime, dime por qué no puedo dejar de quererte Confío en mi futuro ideal Dile más al que me apresan más No puedo seguir a mi corazón El lamento a mí de nuevo, muy fio, me imagino Y resonó a no sé qué pasó Ya digármela Siempre listo ante el tribunal El héroe que pude opacar Ya no rechaces la sensación Puedo sentir el filo incluso en mis venas Fue una vida contenta por espectar Con miradas llenas de maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!